En Chiapas, los normalistas y maestros continuaron este jueves con sus protestas a mediodía. Se plantaron en la caseta de Chiapa de Corzo, en la autopista Tuxtla-San Cristóbal. Durante unas cuatro horas, los normalistas tomaron la caseta, permitieron el paso libre a los automovilistas. En esta ocasión, no cobraron ninguna cuota. Antes de retirarse, informaron que seguirán manifestándose hasta que el gobierno federal acceda a reinstalar la mesa de diálogo y seguimos sin tener claridad sobre posibles protestas durante la elección del domingo. Hoy, el dirigente de la CENTE en Chiapas, Pedro Gómez Bahamaca, dijo que no dará a conocer sus planes para evitar que la policía se les adelante. Y por cierto, durante la madrugada, un grupo de jóvenes incendió un camión de la empresa Pepsi frente a las oficinas de la Fiscalía del Estado. En un video, se observa cómo estacionan el camión frente a la Fiscalía en la lateral, mientras que dos autobuses se estacionan en los carriles centrales. Los jóvenes bañan de gasolina al camión refresquero, después le lanzan bombas Molotov y se van en los autobuses mientras el camión se incendia. Y sobre estos hechos, el dirigente estatal de la CENTE aseguró desconocer si los responsables eran los normalistas, pero dijo que no descarta la posibilidad de que hayan sido orquestados estos hechos por las autoridades. Bueno, es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches. Descansa.